Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, nos reintegramos en esta semana luego de nuestra labor de la cobertura que realizamos desde el Congreso de la República Dominicana para presentarles a todos ustedes todo lo que ha acontecido hasta el momento, la situación actual de la Cámara Alta, de la Cámara Vaca, de los legisladores, de las tropas mixtas que han estado apostadas por allá y continuaremos en la próxima semana, pero para hoy la continuidad de nuestro programa, sobre todo, y las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional el gobierno de Venezuela dice haber frenado plan para asesinar a Nicolás Maduro, ampliaremos, no se lo pierda, a continuación, en el ámbito nacional, dos familias se enfrentan dentro del Palacio de Justicia en Santiago, a continuación también, no se lo pierda, miren señores, ahí está, esto fue en el Palacio en Santiago, oh Dios, a trompadas, de todo ocurrió ahí, increíble, impactante, seis personas muertas y quince heridas en accidente de tránsito en Maimón, impactantes las imágenes, continúan protestas frente al Congreso, nuestras cámaras, estuvimos por allá, ahí está lo que ocurrió en el día de ayer por la modificación a la Constitución, informe revela que la Odebrecht repartió 39 millones de dólares en soborno por Catalina, en el ámbito local regional, las noticias serán las siguientes, miren, saquean un supermercado en Cenoví, tendremos parte de lo acontecido, diputados leonelistas critican la situación en el Congreso Nacional, vamos a ver lo que le cuestionamos a esos diputados, el PLD inicia en San Francisco, las inscripciones para las candidaturas congresuales y municipales, velan en esta ciudad, caramba, qué información más lamentable, una joven franco-macorizana quien murió por una cirugía estética que se le practicó en Santo Domingo, hoy estuvimos en su velatorio y vamos a ver lo que nos dice su madre con el corazón destrozado, wow, apresan joven involucrado en tiroteo en las proximidades de un centro de diversión donde una persona resultó herida, detienen menores con armas de fabricación casera y pistolas de juguetes, esto fue en Vista al Valle, captado el momento en el que un camión impacta una yipeta aquí en la salida de Henares, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. El gobierno de Venezuela dice haber frenado plan para asesinar a Maduro, el gobierno de este país aseguró ayer haber conjugado un nuevo intento para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro que implica a militares activos y en retiro evidenciado una vez más fisuras en las fuerzas armadas pilar del mandatario. Veamos. Estuvimos en todas las reuniones para planificar los golpes de Estado. Seríamos implacables en una contraofensiva revolucionaria a un intento de golpe fascista, implacable. Bueno, ahí está señores, vemos verdad las declaraciones en torno a esa situación y lo que sigue está aconteciendo en Venezuela, Venezuela. Miren, señores, yo quiero decirle a todos ustedes, continuando, verdad, es que en el ámbito nacional, señores, vamos a ver esta información. Dos familias se enfrentan dentro del Palacio de Justicia en Santiago. Las imágenes que veremos a continuación es el momento donde en el caso se le ratificó la medida de coerción al nombrado Eduard Parra, acusado de violar y de asesinar a su hijastro en el sector Monterrico de Santiago. Y al momento de conocerse esta decisión, miren lo que ocurrió, señores. Miren el enfrentamiento, esto fue en el Palacio de la Ciudad de Santiago. Para que usted vea que no solo aquí en San Francisco de Macorís, sino en otros palacios también se han registrado hechos de similar magnitud. Veamos. Entonces nosotros, como defensa, presentamos en el día de hoy presupuestos, incluso un informe de trabajo social que da cuenta de que la madre era quien maltrataba al niño porque el niño, en la autopsia preliminar que está realizada el mes de marzo, el diagnóstico que da el médico, que el niño tiene trauma múltiple severo y entre paréntesis establece síndrome del niño maltratado. El niño tiene un año y cuatro me está suicidado y con el niño. Esto es lo que ustedes están, ustedes son fuertes. Parte del acusado de Ewa Espana. Porque ustedes defienden la... Claro, era para abrazar a la audiencia porque ella no tiene el poder suficiente para acusarlo. Estamos indignados, estamos demasiado indignados porque esto porque una gente inocente está presa y la asesina, la madre, que no tuvo el coraje de matar a su propio hijo porque no tiene no tiene estrupulo. ¿Cómo puede ser eso? Que entonces el inocente esté preso y ella suelta a que la asesina. Esto no es un juicio. El juez mantuvo la prisión preventiva y firmó una audiencia de control para el 18 de julio. Audiencia de control quiere decir que la fiscalía tiene un plazo hasta el 18 de julio para presentar el acto conclusivo y en caso de que no lo haga, entonces ya el caso se extiende. Bueno, señores, ahí está. Lamentamos, ¿verdad?, que este tipo de acciones se hayan materializado, se hayan efectuado en Santiago. Aquí también en otras ocasiones han ocurrido hechos similares y es muy triste esto que estas familias, ¿verdad?, se van enfrascadas en este tipo de trifulca. Todo esto, por esa situación, qué pena, qué lamentable. Miren esto, señores. ¡Wow! Miren, continuando en el ámbito nacional, seis personas muertas y 15 heridas en un fatal accidente de tránsito en Maimón. Ocurrió en el segundo tramo del puente de la carretera Maimón entre un autobús y un camión con seis muertos, fue el saldo, seis muertos y 15 heridos, provocado de acuerdo al chofer y al cobrador del autobús por un rebase que hizo el vehículo pesado y le impactó de frente. ¡Wow! Todos los que viajaban en el minibús resultaron heridos, algunos de gravedad y otros leves. Unos se quedaron atrapados dentro del minibús y fueron sacados por personas que transitaban por la vía, quienes los trasladaron en sus vehículos hasta el hospital municipal ubicado a poca distancia del hecho. Aún se desconoce la identidad de los fallecidos, algunos murieron al instante y otros después de llegar al hospital. Ahí está, impactante y lamentable ese fatal acontecimiento. Yo quiero recordarles a todos y a todas que óptica máxima visión es la óptica número 1. Óptica máxima visión. Las mejores monturas con lentes de todas las marcas, las de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos. En la calle Castillo Esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís, óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Visítenos. Que bien. El consorcio de bancas número 1 es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas, porque pagamos al instante la tripleta millonaria y el super palé. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís y sucursales por toda la ciudad y más allá. Porque el consorcio de bancas Chago es el número 1 de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Batería Cometa, el mejor motor. El motor enciende potente con Cometa. Potencia de arranque instantáneo. Tu primera opción para tu vehículo es Cometa. Ponle Cometa. Ahí es que prende. Cometa. Señores, continuando entonces con las noticias en el ámbito nacional. Continúan protestas frente al Congreso Nacional ante la posible modificación de la Constitución. Vemos imágenes gracias a Telenor.com.do y la transmisión que en el día de ayer estuvimos realizando desde las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana. Ahí están las imágenes en esta cobertura total de todo lo que ha surgido a raíz de las pretensiones que supuestamente tienen legisladores de la tendencia del mandatario para mover, ¿verdad? O mejor dicho, reestructurar, reformar la Constitución para darle paso a la continuidad del Gobierno por cuatro años más. Cuatro años más. Vamos a escuchar entonces parte de lo que ocurrió en el día de ayer cuando esa multitud de la sociedad civil entregue el documento a los diputados que exige no ponerle la mano a la Carta Magna. Adelante. Nuestro al Congreso Nacional de la República Dominicana, tengo venido a ustedes a repositar el nombre de la ciudad de la República Dominicana. Un documento donde se estrella el deseo de la amplia mayoría ratificada hoy en periodo con un par de 73% de la población que no acepta ni permiten que ustedes se presten el juez de modificar la Constitución de la República Dominicana simplemente para satisfacer deseos banales. La Constitución Dominicana es la garantía de la institucionalidad, de la democracia y de la gobernanza. En sus manos está casarse con la historia y no permitir el cambio de un Estado democrático a una monarquía o a un régimen dictatorial. Venimos a dar testimonio de que todavía el pueblo dominicano está en disposición de defender hasta sus últimas consecuencias el valor de la Constitución de la República como norma suprema. Señores, hay que decir que la legislatura se encuentra paralizada porque tal y como presentábamos en el día de ayer, los diputados han expresado que hasta que no se retiren las tropas mixtas en las afueras del Congreso de la República Dominicana ellos no van a legislar. Continuaremos dándole seguimiento a esta información y más adelante en el ámbito local vamos a ver a presentarles algunas de las entrevistas y los cuestionamientos que le hiciéramos a esos diputados danilistas en el Congreso de la República, perdón, leonilistas en el Congreso de la República Dominicana. Miren señores, vamos al WhatsApp rápidamente. Rosmelín nos envía una linda postal desde el sector El Cilio Apepín de Buenos Días. Una taza de café. Qué bien. Ahí está. Gracias a Rosmelín. Continuamos entonces con el 2654. Dice buenos días Blay, bendiciones, quiero que me felicite a mi viñeta Scarlyn que está hoy de fiesta de cumpleaños de parte de su abuela, de su abuelo Félix, desde la Jennifer. Muy bien, gracias. Gracias a usted. 1433 nos envía esta linda postal también. Qué lindo, bien. Gracias. 8777. Hola Blay, muchas bendiciones. Bien, gracias. Eva María, gusto siempre me da ver junto a mi familia en la gran plataforma de sobre todo, llevando noticias a nosotros, los televidentes. Bendiciones siempre para ti y tu equipo, que con dedicación y esfuerzo tienen personas que admiramos su trayectoria de trabajo. Gracias, Eva, desde el sector alto de la Javiela. Muy bien, bendiciones. Ese es el trabajo para ustedes. Wilton Gómez, nos envía por aquí otra linda postal. Gracias, Wilton Gómez. Yanilda, desde el Capacito. Otra linda postal. Gracias a Yanilda por sintonizarnos también. De Yanilda, pasamos al 4269. Blady, denunciamos el río de Bijao. Bueno, al corte, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. En Zenobí, por allá saquearon un supermercado. El supermercado Zenobí fue saqueado por desconocidos que penetraron, alteraron la puerta corrediza principal. Esto está ubicado en el cruce de Zenobí, justamente. Ahí vemos las imágenes que nos llegan sobre este hecho ocurrido en Zenobí. Gracias al reporte de nuestro amigo hermano Juan Polanco, que nos hace llegar las imágenes. Vamos a ver entonces qué nos dice, o qué le explicó a Juan Polanco, nuestro colaborador en esa zona. El administrador de ese establecimiento, Yeuri de Jesús. Adelante. Tenieron atentivo, hicieron totalmente un resalto. ¿Cómo cuándo suman eso? Más o menos un presupuesto de 450 mil pesos. 400 mil pesos. Más de 500 mil. ¿Usted no tiene precisada la hora que hicieron ese, cometieron ese hecho? Precisamente no, pero se supone que fue de 2 de la mañana a eso de 4 de la mañana, porque tuvieron que tomarse más o menos de 2 horas, en todo lo que ellos mobilizaron en el mercado. ¿Se sospecha según el robo de que andan en un vehículo puerto? Sí, andan en un vehículo cerrado mínimo, porque así pueden comprar menos la mercancía y diría yo, y es más fácil para ellos. Pero van a tener mucha cuenta en la zona, porque ya van 6 colmados que rompen. ¿Hay 6 en la zona que han sido violentados? 6 colmados en la zona. Entonces tú le haces un llamado al general en cuanto a eso. Claro, un llamado al general, a que estemos atentos y que si ven algo, no hay como gente que dice que no meterse al problema, los que he echado a un lado. Si no, vamos a tratar de enfrentar a esta gente, porque si no van a acabar con nosotros, con todo el mundo, porque hoy fui yo el afectado y mañana también puede ser cualquier otro. O sea, los municipios están por enfrentar a esos delincuentes. Sí, estamos en eso. Estamos en la acecha. ¿Los tienen en zozobra según la presión? Claro, sí. Caramba, pues claro que los tienen en zozobra, porque si no mal recordamos, nosotros estuvimos por allá no hace mucho también. Y miren, de nuevo les roban, señores. Increíble. Vamos a ver, porque le cuestionamos a los diputados leonelistas sobre la situación, lo que está sucediendo en el Congreso en los actuales momentos, producto, ¿verdad?, de las pretensiones de modificar la Constitución de la República y que permita la reforma constitucional. Un periodo más del mandatario. Escuchemos. Hemos estado desde un principio al lado del pueblo, al lado de la defensa de la Constitución, y hoy hemos venido a recibir un documento del pueblo organizado aquí en las afueras de nuestro Congreso porque no se pudo adentro. Hemos estado cediendo a todo, pero enérgicamente debemos manifestar... Sí, 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 claro que no va a pasar. Ellos lo que quieren es repetir la misma acción que se hizo en el 2015, que compraron a legisladores, que todo el mundo sabe que compraron más de 50 legisladores, y ahora no les es posible porque han tratado de desabonar un paquete de legisladores. Con todo y demás están conversando con un paquete de legisladores. Bueno, todo esto forma parte de la ambición, del desconocimiento de lo que es un orden constitucional y de lo que es la democracia por parte del Presidente de la República, y su afán de imponer la reelección que ha sembrado en el país la incertidumbre, y como ustedes pueden ver, caminamos hacia una situación en la que pudiéramos perder hasta los derechos ciudadanos de la libre expresión. Yo no entiendo por qué insisten, porque dos sesiones se le han caído, la primera con ciento y pico de diputados, y hoy con 111, y se le cae la sesión, es una muestra de que aquí no puede pasar una reforma constitucional, porque no tienen los votos. Entonces yo le digo al señor Presidente, con todo respeto, como Presidente de la República, que no se deje engañar de los que quieren reelección. Por supuesto, con exceso, nosotros aquí lo que hacemos es que legislamos, representamos y fiscalizamos. Esos son los solo tres roles que nos dice la Constitución de la República. No deben tener un miedo, nosotros nos venimos aquí a legislar. Inmediatamente los presidentes, como ellos se responsabilizaron, que fueron ellos que pidieron al Ministerio de las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de la Policía, un estado de sitio como estamos, los congresistas, entonces, cuando ellos quiten eso, entonces nosotros otra vez volvemos a sesionar y a participar en la formación de las leyes, de las resoluciones, y de todos los trabajos legislativos que en este Palacio del Congreso Nacional se hacen. Ahí están los cuestionamientos que le hiciéramos a los diputados por allá en el Congreso. Miren, Móvil Soluciones, los invitamos a todos a no tirar basura los domingos para mantener una ciudad limpia, libre de contaminaciones. Atentamente, Móvil Soluciones. Miren, señores, continuando con las noticias, el PLD inicia en San Francisco de Macorís, las inscripciones para las candidaturas congresuales y municipales. Así que en uno de los salones de la Ciudad Ganadera, ya el PLD ha aperturado el proceso de inscripción. Ahí están los reglamentos para los candidatos, el formulario que deben de llenar, y ya empezaron las inscripciones. Adelante. Bueno, este proceso que inicia hoy el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional es un proceso orientado por parte de nosotros como Comisión Electoral Municipal de Canza Francisco de Macorís para los fines de proceder a registrar los precandidatos aspirantes a cargos congresuales, senadores, diputados, también municipales, síndicos, regidores, a los fines de que puedan iniciar su trabajo de promoción a partir del 7 del mes que viene, el mes de julio, con miras a la convención que tendremos en el próximo mes de octubre, donde serán ya definitivos los candidatos que van a ir a las elecciones definitivas para el próximo año 2020. En el día de hoy, acá en San Francisco de Macorís, igual que a nivel nacional, estamos iniciando a las 10 de la mañana, cerraremos a las 5 de la tarde, de manera que aprovechamos este espacio para que los compañeros y compañeras que tengan sus aspiraciones se apersonen por acá, la ciudad agropecuaria, que les estaremos recibiendo, deben de venir provisto de su copia de cédula en 8 y medio por 11, de lado y lado, su prueba de antidoping de los laboratorios de referencia guamadita y el otro documento que requerimos, hay la foto de la cédula en formato digital, de manera que, como ellos quieren salir en la foto de la boleta, que nos traigan su foto. Dígamelo. Inición a nivel congresual o municipal. Congresual y municipal, solamente. Muy bien. Bueno, señores, ahí está. Así que ya iniciaron las instrucciones congresuales y municipales del PLD. Miren, yo quiero recordarles a todos y a todas que Minerva Restaurant es el más completo de toda la zona. En Tenares es el mejor lugar donde usted puede degustar de los mejores platos, el mejor sabor de comida criolla, comida criolla y extranjera. Los mejores mofongos de toda la región en Minerva y Restaurant, señores. Increíble. Es el restaurante más acogedor. Además, contamos con nuestras áreas exclusivas, áreas de VIP, el rinconcito romántico, pizzería y otras. Minerva Restaurant. Visítenos en Tenares, en la calle 16 de agosto. Esquina 27 de febrero, con los teléfonos 809-587-8419 y 809-587-7051. Para comer bueno, hágalo en el más completo de toda la región. Minerva Restaurant, el más exclusivo de Tenares y de toda la provincia, Hermanas Mirabal. Minerva Restaurant. ¡Qué bien! Vámonos a la pausa comercial y el regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. ¡Sobre todo! De la joven Charlene Paulino, de 26 años. Esta joven franco-macorizana, residente en los Estados Unidos, quien se practicó una cirugía estética y murió. Se convierte en una víctima más de esta práctica increíble, señores. Nativa de aquí, de San Francisco de Macorís, donde vive su madre también. También residente en los Estados Unidos. Se practicó la cirugía en un centro de estética en la ciudad capital y murió. Vamos a ver lo que nos dice la madre de la joven fallecida, la señora María Paulino. ¡Adelante! Charlene Paulino. Charlene Paulino, ¿cuántos años tenía Charlene? 26. ¿Cuándo decidió ya practicarse la cirugía? No sé, no me acuerdo. ¿Dónde se la practicó la cirugía? En la capital. ¿En qué centro? Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se enteran ustedes del hecho? Yo estaba con ella. ¿Usted no ha grabado? Si ustedes piensan en su madre, no se practica ninguna cirugía. Usted no se imagina, muchacha, el dolor tan grande que yo tengo. Ay, Dios mío, cuando se vayan a hacer una cirugía, piensen en su madre. Yo no puedo ni explicar el dolor. ¿La joven que nació en Estados Unidos? Sí. ¿Qué tiempo tenía que no venir al país? Ella venía cada rato. Ahora mismo, lo que nosotros queremos es para la familia oración. ¿Entienden? Tratemos de tener los ojos puestos donde el Señor quiere que los tengan, los oídos donde el Señor quiere que los tengan. Porque si nos tapamos los ojos y nos cerramos los oídos, se nos cierra el corazón. Y no podemos permitir en ningún momento que el corazón de nosotros, de cada uno, ser humano, aquí en la tierra, se nos marchite. El Señor quiso su voluntad y es la que tenemos que aceptar. ¿Ok? ¿Pero ustedes quieren una explicación entre la justicia? No, todavía no hemos llegado a ese detalle. ¿Tú sabes por qué? Porque en estos momentos nosotros no tenemos cabeza para contestar cosas así. Para contestar cosas así, nosotros tenemos que tener la mente un poquito más despejada y estar en un ambiente más cómodo. ¿Entienden? Entonces, lo único que le pedimos a toda la humanidad o a todo lo que vaya a ver el programa, que por favor, siga mi oración por mi familia, por el alma de mi sobrina. Que yo estoy segura, tengo la plenitud, que mi sobrina está allá en el cielo. Porque el Señor hizo su voluntad en ella y fue misericordioso con ella. Y que también la oración es por su mamá. Ahora mismo se necesita fortaleza, eso es todo. ¿Y así era la niña que se dedicó a ella? ¿Era su formación? Ella era asistente a maestra. ¿En Estados Unidos? Sí. Caramba, lamentable, ¿verdad? La muerte de esta joven, Charlene Paulino, de 26 años. Mírela ahí, nativa de San Francisco de Macorís, residente en los Estados Unidos. Y que muere en este proceso quirúrgico, cirugía estética en la capital. Miren, a presa un joven involucrado en tiroteo en proximidades de un centro de diversión. Se trata de Alexander Abreu, involucrado en este tiroteo donde varias personas, bueno, una persona resultó herida. Vamos a ver qué dice él. Adelante. De igual manera, señores detienen menores con armas de fabricación casera y pistolas de juguetes. Los menores son nativos, residentes en Vistal Valle. Y vamos a ver qué dicen los menores. Imágenes difuminadas por su edad. Ahí vemos las imágenes. En total fueron cuatro menores, señores. Cuatro menores, bueno, ¿verdad? Solamente imágenes de los menores y difuminados sus rostros del momento en que eran conducidos. Recordarles que Móvil Soluciones dice, a todos nos invita a no tirar la basura los domingos para mantener una ciudad limpia, libre de contaminaciones. Móvil Soluciones. Así que no tire la basura el fin de semana. Captado el momento en el que un camión impactó, señores, esta yipeta. Mírenla ahí, la yipeta. Se parquea. Esto fue la carretera San Francisco de Macorís-Tenares, en las proximidades de Vijao. Ahí quedó el hecho registrado por esa cámara de vigilancia, señores. Entonces, impactante, ¿eh? Esta yipeta quedó totalmente destrozada. Totalmente destrozada quedó la yipeta. Mírenla ahí. Luego de que fue impactada por ese camión, en, repito, las proximidades, por allá en la comunidad de Vijao, ahí está el camión Hyundai Hatch, un color rojo, e impactó esa CR-V, una CR-V color blanco. Increíble, señores. La yipeta quedó totalmente destrozada y la parte frontal del vehículo también. Así, repito, que esto ocurrió en la comunidad de Vijao. Próximo, ahí está en el impacto Chocó. Cuatro personas que iban dentro del vehículo salieron hilechos, gracias a Dios. En tanto que el chofer del camión resultó con una, con leves lesiones. Impactante, gracias. A ustedes también por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Esta que es y seguirá siendo la fuerza informativa. Sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!